Las potencias imperialistas se han convertido en los dueños de casi todo el planeta, dominando a las naciones oprimidas y a los países dependientes saqueando los recursos naturales y aplastando todo intento revolucionario que venga por parte de los oprimidos. No obstante, las potencias imperialistas serán poderosas, pero no todopoderosas, ya que pueblos combativos como el pueblo vietnamita mostraron al mundo entero que los imperialistas pueden ser derrotados. Los japoneses, los franceses y los estadounidenses tuvieron que salir de Vietnam derrotados por los comunistas de Vietnam. La lucha contra el imperialismo y la defensa de la soberanía no se podría haber efectuado sin los notables estrategas como Bo Nguyen Giap o su maestro Ho Chi Minh. En este vídeo os traigo al general Bo Nguyen Giap. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Antes de comenzar con el vídeo, quiero recomendar que veáis los vídeos de Ho Chi Minh y del Viet Cong para comprender mejor el contexto político e histórico que a Bo Nguyen Giap le tocó vivir. Bo Nguyen Giap, también conocido como Napoleón Rojo, nació el 25 de agosto de 1911 en la aldea de An Cha en la provincia de Quang Bing, la indochina francesa en el seno de una familia de campesinos pobres. Bo Nguyen Giap tenía muy buena relación con su padre, un campesino alfabeto con enorme conciencia de clase y que había pasado toda su vida combatiendo contra el régimen colonialista francés. Bo Nguyen Giap heredó el espíritu revolucionario y antiimperialistas de su padre. Y cuando entró en la escuela nacional, aparte de destacarle los estudios, se involucró en distintos movimientos estudiantiles que anhelaban la independencia de Vietnam. Debido a su implicación con los movimientos estudiantiles y su participación en una huelga estudiantil, fue expulsado de la escuela. En 1933 se trasladó a Hanoi para estudiar filosofía y posteriormente derecho. Allí fue donde ingresó en el Partido Comunista de Indochina, a la vez que ejercía de maestro y periodista, para periódicos como El Trabajo, Noticias y Nuestra Voz. El joven vietnamita continuó con su labor revolucionaria en 1939, escribió su primer libro, La Cuestión Campesina, en el que analizó las condiciones materiales para desatar la revolución en Vietnam. Ese mismo año, el Partido Comunista de Indochina fue ilegalizado, lo que obligó a Enguyengiab a trasladarse a China, donde conoció a Ho Chi Minh, y trabajaron para independizar la Indochina y a las tres naciones que la componían. Las autoridades francesas detuvieron a la esposa de Beau Enguyengiab y la usaron para que él se entregara. Aquello nunca sucedió. Y los franceses exterminaron en prisión a su mujer, guillotinaron a su cuñada, mataron a su hijo recién nacido, a su padre, a dos hermanas y a varios familiares más, lo que hizo a Beau Enguyengiab reafirmar su odio hacia los invasores imperialistas galos. En 1941 se celebró la Conferencia de Qingxi, en el que se fundó el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, más conocido como el Viet Minh. Desde el comienzo del Viet Minh, Beau Enguyengiab estuvo plenamente involucrado y fue el primero que se trasladó a las montañas para conformar las primeras guerrillas. Hay que tener en cuenta que en aquellos años, en el resto del mundo, se estaba dando la Segunda Guerra Mundial y Japón invadió el noreste de Asia, extendiendo su dominio por Corea, Indochina y China. A los vietnamitas se les multiplicaban los enemigos. El Viet Minh debía combatir a los colonialistas galos y a los imperialistas nipones. En 1944, en Guyengiab, ocupó el primer puesto militar y al año siguiente comandó una ofensiva con 10.000 guerrilleros contra los japoneses. En 1945, los vietnamitas expulsaron a los japoneses y Ho Chi Minh proclamó la independencia de la República Democrática de Vietnam y Guyengiab fue nombrado comandante en jefe del ejército popular. Los franceses no aceptaron la independencia de Vietnam y volvieron a la Indochina a aplastar los intereses nacionales del pueblo vietnamita. Así, los franceses comenzaron una nueva guerra en la zona, la Primera Guerra de Indochina. Los franceses entraron con todo bombardeando aldeas enteras, lo que obligó el repliegue de los guerrilleros a China. Los guerrilleros liderados por Boenguyengiab sufrieron una dura derrota en la ofensiva al sur de la ruta colonial 4, pero aquella derrota valió para corregir los errores y a partir de ahí, el Viet Minh cosecharía importantes victorias. En la Primera Guerra de Indochina, Boenguyengiab logró dos importantes victorias. Una, en la batalla de Kaobang, en el que 10.000 guerrilleros tomaron Doj Ka y destruyeron una importante columna de los franceses. La otra batalla fue la de Dien Bien Pu, en el que Boenguyengiab realizó una campaña prolongada para derrotar a los franceses. Así, tras 55 días de asedio a los franceses, fueron derrotados por un enemigo que les dio una enorme lección en el arte de la guerra. Derrotados a los franceses, se celebró la Conferencia de Ginebra en la que Vietnam fue dividida en dos. El norte, controlado por los comunistas, y el sur, bajo la influencia de los Estados Unidos. Kaia profesionalizó el ejército y el Viet Minh pasó a ser las fuerzas armadas de la República Democrática de Vietnam. Los norvietnamitas no aceptaron la división del país y se fijaron en el objetivo de unificar el país. Para ello, los comunistas survietnamitas organizaron el Viet Cong para expulsar a los yanquis y unificar el país. Así, en 1959, el Viet Cong atacó una base militar en el noreste de Saigón. En el ataque murieron varios asesores de los Estados Unidos, lo que dio comienzo a la Segunda Guerra de Vietnam. Los Estados Unidos mandaron a medio viñón de soldados para apoyar al sur, pero los comunistas vietnamitas experimentados en la guerra de guerrillas aceptaron el nuevo desafío bélico. Kaia, a la vez que organizaba la defensa de Vietnam del Norte, dirigió las operaciones en el sur y amplió la ruta Ho Chi Minh desde donde mandaron armas y más recursos al Viet Cong. Primeramente, Boenguyeng Kaia puso a prueba a los yanquis con un enfrentamiento directo en la batalla del Valle de la Drang, pero fueron derrotados. La derrota obligó a los guerrilleros a rehuir el combate directo y esperarían el momento idóneo para atacar. Los Estados Unidos pensaron que las derrotas mermarían al Viet Cong, pero Kaia realizó dos ofensivas claves, el sitio de Ke Shan y la ofensiva del Tet, que pese a no derrotar bélicamente a los yanquis, los derrotaron políticamente, ya que Kaia mostró a los Estados Unidos que sus victorias no mermaban a los comunistas y que la guerra podría extenderse por muchos años. En 1972, Kaia llevó a cabo una ofensiva para mermar a los survietnamitas y lograr la unificación del país. La ofensiva de Pascua resultó y los norvietnamitas recuperaron posiciones, pero no fue definitiva, ya que los survietnamitas resistieron. Tras esta ofensiva, el discípulo de Boenguyengiap, el general Ban Tieng Tung, lideró la definitiva ofensiva de Primavera con la que tomaron Seigón y pusieron final a la guerra. Tras la reunificación del país, Giap se alejó de la política y tras serias discusiones con el buro político, se apartó de la esfera política. Finalmente, Boenguyengiap falleció el 4 de octubre del 2013 a los 102 años. Ahora, brevemente, resumiré los puntos ideológicos de Giap y su concepción de la guerra. Defensa de la guerra prolongada ante un enemigo superior, combinación y fusión de las masas con las fuerzas militares, profesionalización de la guerrilla y transformación en un ejército regular, reducción de las células guerrilleras a tres hombres, modo de vida humilde y precario de los combatientes para adaptarse a cualquier tipo de lucha y entorno. El imperialismo quiso doblegar a los vietnamitas, pero destacados cuadros como Ho Chi Minh, Boenguyengiap o Ban Tien Dung lideraron correctamente a los guerrilleros hacia la victoria y hacia la conquista de la soberanía nacional, dando ejemplo al mundo entero de lo que puede lograr un pueblo digno y combativo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os gustaría que hablara sobre las guerras de Vietnam o de las masacres que cometieron los estadounidenses en Vietnam, hacérmelos saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos? Dar like si os ha gustado el vídeo y si sois nuevos, suscribiros al canal. Seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!